¿Qué ha habido raza? Mi nombre es Michel y el día de hoy vamos a preparar un tibón de 7 pulgadas. Después de darle una chinga a Rodrigo y Mike en el Burger y Jocho Challenge, hoy decidimos hacer un corte mamalón. Fuimos a las ramos por un tibón de 7 pulgadas y lo sazonamos con un wrap a base de sal en grano y romero finamente picado. Es muy importante que los cortes arriba de 2 pulgadas los sellez perfectamente, pero hoy como tiramos a matar con una pieza de 7 pulgadas, sellaremos de 7 a 8 minutos por cada lado y retiraremos a fuego indirecto alrededor de 20 minutos por cada lado para lograr un término de 3 cuartos. Ya si quieres asegurar tu término, puedes usar un termómetro. Marcando los 65 grados, has terminado. Pues bueno banda, este es el producto terminado, espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video para hacer de esto una comunidad más grande. Mi nombre es Michel, nos vemos a la próxima. En realidad hoy nos aventaremos un tirante, pero con jochos. A ver quien pone y estamos de acuerdo que todo. A ver en el video.